Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Un buen arrepentimiento es la mejor medicina que tienen las enfermedades del alma. Pareciera ser que esta frase ha sido dicha por algunos de los médicos que hoy, en pleno siglo XXI, trabaja con esa relación cuerpo-mente-espíritu. Come poco y cena menos que la salud en todo el cuerpo se fragua en la oficina del estómago. Buen consejo también de todos los nutriólogos en la actualidad. Los males que no tienen fuerza para acabar la vida no han de tenerla para acabar la paciencia. Como líneas entresacadas de lo que hoy la psiquiatría llama resiliencia, la capacidad de sobrellevar y remontar la adversidad, fortaleciéndonos con ella. Pero todas estas frases, queridos amigos, no han sido dichas ni en el siglo XXI, ni siquiera en el siglo XX. Fueron dichas por ese insigne caballero, don Quijote de la Mancha. Pocos de nosotros somos medianamente conscientes de lo que esta obra literaria ha significado no sólo para el mundo de las letras hispánicas, sino para el mundo de la literatura universal. Considerada como novela, como libro, por muchísimas personas, como el mejor libro jamás escrito. Obra de ese hombre de quien hablábamos justamente la semana pasada, conocido por todos como Cervantes. Y hoy hablamos de don Quijote de la Mancha. Hablamos de este insigne caballero que refleja mucho de ti y mucho de mí. Que refleja en su andar y en todos sus andares, ese deseo que los seres humanos tenemos porque las cosas sean mejor. Y cuando escuchamos a alguien quejarse del presente y decir es que tendríamos que volver a tener aquellos valores que nos elevaban, que nos ayudaban a ser de verdad mejores, es que hay que retomar el sentido del respeto, la justicia, la honestidad. Cuando escuchamos a alguien anhelar todos esos valores como realidad en su vida, estamos escuchando lo que representa esta obra maravillosa, el anhelo del ser humano por encontrarse nuevamente con los valores que hacen digna la vida humana. Por eso el Quijote, al igual que Sancho Panza, nos retratan tanto a ti como a mí. Y desde Rocinante, que don Quijote lo estimaba como gran, gran caballo digno de las mejores carreras, pero que era un flacucho casi por morir, o Dulcinea, aquella mujer idealizada, cada uno de nosotros nos reflejamos en los personajes del Quijote. Nos habla del alma humana. Y por eso, como decía Mario Vargas Llosa en su introducción a una de las ediciones del Quijote más recientes, sin lugar a dudas, el Quijote es una obra de todos los tiempos, porque refleja la inquietud interna de lo bueno en los hombres y mujeres de todos los tiempos. Y para hablarnos de esta obra maravillosa, nos acompaña de nuevo la doctora Lourdes Aguilar Salas, doctora en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid, donde desde 1997 da clases en la licenciatura de Literatura y en la de Cultura de esa universidad. Ha dirigido también la maestría en Cultura Virreinal en la Universidad del Claustro de Sor Juana. La doctora Aguilar se ha especializado y está especializada en la literatura de los siglos de oro. Una vez más, con todo cariño y respeto a la doctora Lourdes Aguilar Salas, le llamamos Lourdes y le damos las gracias por acompañarnos y por traernos en este Jueves Cultural, nada más y nada menos que al insigne caballero Don Quijote de la Mancha. Bienvenida, Lourdes. Muchas gracias. Estamos otra vez aquí con este maravilloso personaje del que todos nuestros, digamos, alumnos quieren saber, todas las personas quieren saber, del que se puede hablar mucho y también poco, ¿sí? Nosotros tenemos el ingenioso Hidalgo Don Quijote de 1605, Rosa Argentina, que es el Quijote que realmente todos conocemos. Este Quijote tuvo 52 capítulos y parecía que nuestro autor del que ya hablamos se había conformado con estas vicisitudes del caballero. Sin embargo, 10 años después, Cervantes nos va a sorprender con la segunda parte del Quijote de 1615. Entonces, nosotros, cuando hablamos del Quijote, realmente nos estamos refiriendo a estos dos grandes Quijotes, que entre ellos dos datan 10 años de distancia y muy importante, ya hablábamos de ello, el Quijote culmina también con la vida de Cervantes, ¿sí? Cervantes va a morir un año después de la culminación ya de toda la obra magnánima. Podríamos decir que lo que nosotros conocemos como el gran libro de Don Quijote de la Mancha es el resultado de estas dos obras... Así es. ...que fueron hechas como en consecución, por decirlo así. Sí, y no hay que olvidar que el segundo Quijote lo saca él por aquel autor, Avellaneda, atrevido, que también sacó su Quijote y entonces siente que le están robando a su hijo. Entonces, por eso sale el segundo Quijote, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante conocer, y yo insisto en decir, leer el Quijote de la Mancha? ¿Por qué debe ser leído? Bueno, porque el Quijote va a representar para cualquiera, aunque no sea hispano parlante, el amor, la libertad y la vida. Tres cosas fundamentales que nos ha enseñado el Quijote, no él solo, sino sus personajes principales. Se los vuelvo a repetir porque son valiosísimos, son amor, libertad y vida. Esto versus la soledad, la soledad de nuestro personaje, porque nuestro personaje está solitario, ¿sí? Y él justamente se entrega a su ficción, a su locura, porque no quiere estar realmente solo, no quiere seguir en ese lugar de la mancha de cuyo nombre no quiere acordarse, ¿no? Entonces, yo creo que sí debemos leer el Quijote sin atemorizarnos de este mamotreto tan enorme, así como leemos la Biblia también, ¿no? No te lees toda la Biblia de un jalón, te acercas a ella en el momento en que la quieres. Y el Quijote también puede hablarnos en el momento que nosotros lo necesitamos. Y se puede leer por partecitas, por capítulos, por historias. Si tienes un buen amigo que te recomiende cómo leerlo, bueno, verás que en realidad son historias engarzadas. Pues te tenemos a ti. Muy bien, muy bien. Que nos puede recomendar cómo leerlo. Claro que sí. Porque tal vez vale la pena, sí, Lourdes, comentarles un poco a nuestros amigos que nos escuchan en este Jueves Cultural, un poco de qué trata esta historia, este hombre que ya en una época de renacimiento donde ya los caballeros, con aquel sentido del honor, pues o nunca existieron tal vez, o habían dejado de existir, pero el hecho es que este hombre, en medio de su soledad y en medio de sus malestares y en medio de su edad, pues decide rescatar todos aquellos valores, ¿no?, que se habían dado en la hidalguía precisamente de los caballeros de la edad media. Y pues sale de su casa, sale de aquel lugar de la mancha que no quiere acordarse, e inicia una serie de aventuras acompañado por este gordito simpático, porque no hay que quitarle la simpatía en algo a Sancho Panza, sobre el asno, y salen caminando, pero él ve en aquellos lugares de la mancha, que en algunas zonas puede considerarse árida en ciertos momentos del año, pues todas estas aventuras románticas del caballero medieval, ¿no? y lo importante es cómo va concibiendo en cada una de esas etapas algo que tiene que ver con esos valores, tú nos mencionas amor, libertad y vida, esta hidalguía de Don Quijote que habla del sentido del honor, pero de un honor bien entendido, no del honor retorcido que a veces hemos interpretado. No moralizante tampoco. Exactamente, no moralizante. Por eso nos gustaría que nos contaras, es un panorama general de la historia y luego nos ayudes a ver cómo podemos leerla. Bien, bien. Bueno, lo primero es imaginar, imaginar a este hombre, Alonso Quijano, quejada, quesada, del que desde un inicio se nos dice que él se transforma. Entonces, Don Quijote va a ser un seren evolución, desde el primer capítulo. Para nuestros lectores es muy importante que se animen a leer los cuatro primeros capítulos que son los que van a dar cuerpo a todo el Quijote. Ahí tenemos la famosa primera salida de Don Quijote. Quien no esté familiarizado se preguntará pues cuántas salidas hizo. No hizo tantas. En todo el Quijote de Cervantes hay solo tres salidas. La primera la hace él solo. Eso es muy importante y va a regresar, como ya sabemos, golpeado, apaleado, porque esa es una representación del hombre que sale, lo golpean y de todas maneras vuelve a salir. Él regresa a su casa y sin embargo ya en la segunda salida va con Sancho Panza, el buen amigo, el inseparable. En la tercera salida va a volver a salir con Sancho, pero con toda la experiencia de las famosas aventuras que tuvieron no solo en La Mancha, en Sierra Morena, en toda esta geografía de la España rural. Porque tú decías bien latinadamente una mancha que a lo mejor en ciertas estaciones está como muy, muy solitaria. Bueno, de todas formas, La Mancha no tiene mucho relieve. Entonces, cuando nosotros vemos los paisajes de Cervantes, los paisajes del Quijote, pues son tristes, sea verano, sea invierno, sea cualquier estación. Un enorme planicie, ¿no? La Mancha. Sí, lo único que ves son olivos y pocos, porque no estamos en Andalucía, ¿no? La Tierra Seca, en fin, esos son los lugares que dan todavía algunos sitios bastante cervantinos. Por supuesto, hablábamos ya de Alcalá de Henares, donde nació nuestro escritor, pero propiamente se ha hecho la ruta del Quijote, ¿sí? Y se puede seguir los lugarcitos donde estuvo. No hay que olvidar que la mujer de Cervantes era de Esquivias. Esquivias es ese lugar que está en La Mancha, donde pudo haber dado lugar muy, muy bien a todos estos caminitos que fue conectando el Quijote. No camina tanto el Quijote como pudiéramos creer, ¿sí? La Mancha tampoco es tan grande. Entonces, él se mueve en un territorio en el que se desplaza, como quien dice, a la redonda de su comunidad rural, ¿sí? La grandeza no está en cuánto se desplaza, sino en todo lo que aprende en esos desplazamientos, ¿no? Vamos a tener La Gran Aventura de los Molinos de Viento. Él ya no va solo, sí ya va con su gran y fiel amigo Sancho Panza. Y entonces el lector muy pronto, si se anima y llega al octavo capítulo, que es donde están los Molinos de Viento, pues ya va a entender qué le pasa a este personaje, al que solemos llamar simplemente como un loco, ¿sí? Y vamos a ver que este loco tiene razón en lo que está haciendo, ¿no? Entonces, es acompañar al Quijote en sus aventuras, en sus locuras, si se quiere, ¿sí? Y fijarnos mucho cómo Sancho siempre lo está tratando de llevar a la realidad, ¿verdad? Con su lenguaje muy peculiar, que es el del pueblo. Sí, Sancho es completamente iletrado, y qué bueno, porque él nada más sabe lo que sabe el pueblo y le recuerda a su amo que ciertas cosas no están bien. Yo creo, Lourdes, que definitivamente en todos nosotros habita la hidalguía de Don Quijote, ese afán de ser bueno, de ser recto, de ser un hombre virtuoso. En todos nosotros habita el realismo de Sancho Panza, en donde, bueno, pues sí, me gustaría hacerlo, pero no se puede. Sí, pues me gustaría dejar de dar mordidas para que hubiera menos corrupción, pero pues te la hacen de cuadritos, luego si no la das, así que pues resulta más facilito. Y yo creo que de estos dos personajes, fundamentalmente, pero reitero, creo que de todos encontramos un reflejo de lo que nosotros como seres humanos somos. Esta historia de este caballero, yo creo que a todos nos invita a leerla, a profundizar sobre ese anhelo vital, creo yo, Lourdes, que los seres humanos tenemos de ser buenas personas. Pues muchos nos espantamos ante este gran libro que es Don Quijote de la Mancha, y nos espantamos por su voluminosidad, y nos espantamos porque decimos, no, pues es muy caro, es una obra cara. Podemos adquirirlo, y esta es una obra que debe de estar, no solamente puesto en un rinconcito de la casa, si es que tenemos una biblioteca, o no la tenemos, en algún lugar donde tengamos uno que otro libro, pero tú decías, Lourdes, así como tenemos la Biblia, pues yo creo que para todos los de habla hispana, o para todos los que estamos interesados en algo de cultura, o para todos los que estamos interesados en ser mejores personas, el Quijote de la Mancha debe ser parte de los libros, aunque sean tres o cuatro nada más que tengamos, uno de ellos debe ser Don Quijote. Lourdes, te escuchamos. Sí, mira, aparte del Quijote, para las mamás que nos puedan escuchar, que también sepan que hay muchas ediciones infantiles, este personaje se nos debe acercar en todas las edades, porque estamos pensando nada más en nosotros como adultos, o la gente que está enfilizada en las aulas universitarias, el Quijote puede llegar a todo, de hecho, incluso hay cómics del Quijote, hay películas, o sea, se trata de, si le tenemos temor al libro, en algún momento nos llegará, yo siempre lo aconsejo como regalo, regálale a alguien el Quijote, ¿no? Claro. Y si tenemos adolescentes, bueno, ¿por qué no acercarlos también a las películas del Quijote, no? Ahí veremos por qué actúa así, esa hidalguía de la que tú hablas, esos valores, vemos a un hombre realmente a lo mejor enfermo, y sin embargo lo que persigue no es malo, ¿sí? Hay que recordar que también la locura para la época de Cervantes, pues tiene varias connotaciones, entonces esta locura de nuestro personaje es una locura ilustrada también, ¿no? Y tenemos nosotros actualmente ahora al filósofo Sabater en España, quien ha dado unas instrucciones muy bonitas, instrucciones para olvidar al Quijote, y él pide a los españoles que se olviden del Quijote apaleado, del Quijote Disney donde siempre está en el suelo, que reflexionen más en la esencia, en esa esencia española que Cervantes vio en su momento, y que quiso decirle a sus compañeros españoles, estos somos, ¿sí? Nosotros somos como el Quijote, queremos ser algo que no podemos ser, en esa España tan compungida, por eso todos nos emparentamos con el Quijote, porque siempre deseamos ser algo que no podemos, el sueño irrealizable, entonces analicemos por qué no podemos nosotros también hacerlo como el Quijote, ¿no? Pensaba yo mucho en los personajes básicos que todos los conocemos, tenemos a Sancho, pero no nos olvidemos de Dulcinea del Toboso, ¿sí? El Toboso, igual que en La Mancha, existe geográficamente, están, digamos, son vecinos, y Dulcinea está en la imaginación de nuestro caballero, realmente es Aldonza Lorenzo, ¿no? La que está cuidando los puercos, aquella mujer que si bien era vecina de Alonso Quijana, pues ahora se convierte en la dama, y va a ser muy importante porque son los dos pilares de Don Quijote, por un lado está la amistad, ¿verdad? La fidelidad, y por el otro lado el amor, y Don Quijote solo no podría ser todo lo que hace de no ser por este triángulo tan fuerte. Y bueno, y Sancho le trata de aterrizar muchas veces para hacerle ver que Dulcinea no es la dama, vamos a decir, pudorosa, que él se imagina que es, que no es la dama realmente de los modales, vamos a decir, de la época que Don Quijote quiere referirse con tanta hidalguía, pero también aquí creo que hay una lección importante, Lourdes. Nosotros podemos ver en la gente su potencial, y no recuerdo exactamente quién lo dijo, pero hay una famosa frase que siempre nos dice y nos insiste, si tú tratas a la gente como lo que es, la conviertes en peor de lo que es, pero si la tratas como lo que puede llegar a ser, la conviertes en una persona mejor de lo que es. Y yo creo que Dulcinea definitivamente se ve profundamente tocada por el Quijote. Por la gracia del amor, ¿no? Sí, yo creo que este plus del que tú hablas del Quijote, es lo que nos hace enriquecernos en su lectura, porque de una aventura vamos a otra y a otra, además creemos que él aprende y que ya no lo va a repetir, y todo lo contrario, fíjate. Él siempre va a más, a más, y vamos a llamarlo atrevimiento, es muy atrevido nuestro personaje. Y creo que eso finalmente como lectores del barroco, como lectores ahora tan posmodernos, nos puede gustar. Nuestro personaje no es limitado, ¿sí? Su autor lo dejó crecer y creció tanto, 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 que nada más lo acabó su cordura, ¿sí? El Quijote no va a morir, sino hasta que va a convertirse nuevamente en aquel vecino cuerdo y entonces ya fenece y acaba nuestro personaje cervantino, ¿no? Pero creo que también aquí habría de preguntarnos si no querrá decir esto, que en el momento en que los seres humanos perdemos nuestras ilusiones, nuestros sueños, perdemos la confianza, la esperanza en ese ser mejores, en ese sentido de vida, en el momento en que todo eso se pierde, es cuando realmente se pierde la vida. Puede ser, puede ser, porque así va a ocurrir en esta obra, fíjate, el personaje se va a quedar fuera de él, perdemos a Don Quijote, ¿no? Quien lo va a llorar va a ser Sancho Panza, precisamente porque él se ha quijotizado. Nuestro buen Sancho, que siempre lo escuchamos, lo más rico de Sancho son sus refranes, tú empezabas este programa con unos muy bonitos del Quijote, y Sancho tiene, pero, refranes que se dicen ahora, ¿eh? Pedir peras al olvio. Porque es impresionante la cantidad de refranes o dichos que tú y yo repetimos por la calle, y que no sabemos qué origen tuvieron. ¿Alguien lo dijo por primera vez? Curiosamente, quien lo dijo fue o Sancho Panza o Don Quijote de la Mancha. Aterricemos con Sancho Panza. Cómo no, claro que sí. Decíamos de Sancho que lo más valioso es lo que sabe, ¿no? Él sabe mucho, sabe todo, todo lo que le depara la vida afuera y la vida cuando regresa con Teresa Panza, con su mujer. Nos dice Sancho, donde menos se piensa, salta la liebre, ¿sí? Es decir, que el destino nos suele sorprender de la forma que menos esperábamos. Esto, están cansados de buscar el Palacio de Dulcinea, Don Quijote y su escudero deciden descansar en un campo cercano al Toboso. A la mañana siguiente, Don Quijote le encarga a Sancho buscar a Dulcinea, ¿sí? Y Sancho responde con otro refrán. Buen corazón, quebranta, mala aventura, ¿sí? Y así se continúa en una plática muy larga en el Toboso, en el que fácilmente podemos juntar refrán con refrán con refrán de Sancho Panza. Y pareciera que estos refranes le van haciendo también tomar conciencia a Don Quijote, pero conciencia de su locura, ¿eh? Cada vez se hace más loco y más firme en la decisión, ¿sí? Es muy bonito recordar cómo Sancho Panza cambia una carta. Lo manda Don Quijote con una carta a Dulcinea y la pierde en el camino. Pero él muy hábilmente la transforma, ¿no? Entonces siempre vamos a ver esa habilidad de Sancho preciosa para transformar también las cosas. Yo quería recordarles también a todos los que nos están escuchando cómo empieza el Quijote, porque de ahí saltamos a un campo hermosísimo del que, pues ahora, también ya se está hablando, que es la cocina, la cocina en el Quijote, ¿no? El Quijote nos ha enseñado las enfermedades de la época, la comida, las costumbres, la ropa, las monedas, ¿sí? Nos ha dado en síntesis la cultura, la cultura de un siglo que ya se fue, pero que nos sigue enseñando mucho. Cervantes nos dijo, cinco renglones nos ha dado cinco platos típicos manchegos y está iniciando su gran obra, ¿no? Y tenemos ya hechos por chefs internacionales, sobre todo españoles, pues cerca de 30 platillos exquisitos, ¿sí? Todos estos salidos del Quijote y te los dan ya con sus recetas, solo por nombrar algunos, el gazpacho, el bacalao tislao. El gazpacho manchego. Sí, el manchego, por supuesto, no el andaluz. Porque es muy, muy distinto al gazpacho andaluz. Claro que sí, las natillas de nuez, todos estos salidos del Quijote. Entonces tú puedes ver que es una obra en la que el lector se va a ir encontrando o topando, como quieras llamarle, con una cultura que no se ha ido del todo. Es una cultura que a la par se ha descubierto América, ¿sí? Y es una cultura que nos puede decir también mucho del colonialista, del conquistador, que vino en el momento en que nosotros también estábamos haciendo nuestra propia identidad cultural aquí en México propiamente. ¿Qué es lo que mueve a Cervantes a escribir a Don Quijote? El amor. Fue lo mismo que lo movió a escribir las novelas ejemplares. Cervantes, él es un de veras, de veras incansable amante, amante de la mujer, amante del amor, amante de la vida, ¿sí? Y Cervantes no tiene la personalidad de López de Vega que era un enamorado, ¿sí? López de Vega tuvo muchas mujeres, amó a muchísimas, Cervantes no. Cervantes en realidad ama el amor y yo creo que el amor es lo que lo lleva a escribir este Quijote, ¿no? Y en él entregó la vida, en él entregó su salud enterita, ¿no? Él va a morir ya de hidropecía, lo habíamos dicho, con una serie de situaciones también gastrointestinales y con muy pocos dientes, como nos señalaba él en el retrato de las novelas ejemplares. Pero yo creo que el Quijote se escribe por amor. Por amor a esta figura del caballero, pero también por amor al lector. Recordemos el prólogo del Quijote, siempre se dirige al amantísimo lector, ¿sí? Entonces lo mueve el hecho, sabemos que él fue soldado, que fue cautivo, el hecho de haber estado lejos de su patria, lejos de sus hijos, ¿sí? Y eso lo va a mover también a toda la gente que conoció, nos la plasma. Es como un atlas geográfico y cultural esta obra. Si me permite, si me gustaría citar un poco a Mario Vargas Llosa en esta especie de prólogo, introducción que hace de esta edición del Cuarto Centenario del Quijote, en donde afirma antes que nada a Don Quijote de la Mancha, la inmortal novela de Cervantes es una imagen. La de un hidalgo, cincuentón, embutido en una armadura anacrónica, o sea, fuera de tiempo, y tan esquelético como su caballo. Quien, acompañado por un campesino vasto, o sea, un campesino sin mayor educación, y aparte gordinflón, montado en un asno, que hace de las veces de escudero del caballero, recorre las llanuras de la Mancha, heladas en invierno, candentes en verano, en busca de aventuras. Se lamenta de melancolías el propio Don Quijote en muchos de sus discursos, pero podemos entresacar de las líneas del libro y de Mario Vargas Llosa el reflejo que nos da este hombre de eso que llamamos ideales, porque lo anima un designio enloquecido, resucitar ese tiempo ya eclipsado siglos atrás, y que tal vez, según Mario Vargas Llosa, nunca existió, de esos caballeros andantes que rescataban doncellas con una hidalguía impresionante. Pero en el fondo, ese hombre que apoyaba a los débiles, que ayudaba a los más necesitados, que quería que la justicia reinara, pues representa y refleja en todos los tiempos al ser humano que anhela que el mundo cambie y que se pueda dar esa realidad de la cual soñaba Don Quijote. Lourdes, ¿algún comentario adicional, alguna recomendación adicional respecto a la forma de leerlo para no sentir que nos abruma su tamaño o su vocabulario? Bueno, mira, una muy práctica que cuando busquen un Quijote sea de letra grande, en verdad que sí, que sea apetecible el libro. Esto es muy importante para acercarnos a él. Bien, este que hemos recomendado ahora es muy bueno porque además de tener el número de capítulo, te va diciendo la historia de quien se está contando. Son siete historias de las que se cuentan dentro de este Quijote, ¿sí? ¿Y de qué son las historias? Son de amor. Nuevamente volvemos a lo mismo, ¿no? Es la historia de Marcela y Crisóstomo, la historia de Cardenio y Lucinda, la de Dorotea y Don Fernando, la de Clara y Don Luis, en fin. Está también la novela del curioso impertinente, la historia del cautivo, que se ha dicho que es realmente como autobiográfica, ¿no? Entonces, si nosotros somos capaces de leer este primer Quijote, seguramente leeremos el otro. Aquí están las novelas ricas de amor de Cervantes, ¿sí? Y va a ser todo un entretejido porque Don Quijote a veces desaparece, se congela, congelan la imagen y entonces nos enfocamos en otras parejas de la historia. Muy importante, la venta. En la venta siempre va a suceder todo. Ahí regresan, ahí se ven las parejas, ahí se soluciona todo y entonces nos damos cuenta que estamos con una novela con mucha cohesión, muy, muy bien hecha. Podríamos decir entonces que, más allá de leer los primeros capítulos que nos dan una configuración general, podemos ir leyendo por capítulos, aunque no sean seguidos, porque estamos en cada uno de ellos leyendo una diferente historia. Claro que sí. Son novelas episodicas, muy, muy, muy bonitas todas. Las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Las gracias a nuestra invitada, la doctora Lourdes Aguilar. Y a ti, por supuesto, el más importante de todos una vez más. Gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.